En Barcelona, en los ciudades, no te preocupes, Banca Paloma. Si hay que no vienes a mi lado, el paso será tu pecho. Silvia, Silvia, ¿tú eres mi amiguita? Sí. ¿Y por qué te has vestido así? Porque sí. Pero dime, ¿por qué sí? ¿Por qué sí qué? ¿Tú estás bailando? ¿Estás bailando ahora mismo? Sí. ¿Y tú sabrías bailar conmigo? Sí. A ver, ¿cómo? A ver. Así. A ver, yo te cojo una manita, una manita y baila. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Da la vuelta? La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¿Tú cuántos añitos tienes, Silvia? ¿Dos? ¿Dos? ¿Y tú de qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres? ¿Cómo se llama tu pueblo? ¿Tu pueblo cómo se llama? ¿Sí? ¿No sabes cómo se llama? No. ¡Vamos! Música 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 Música